Hola amigos, es bueno hacerse preguntas de vez en cuando, sobre todo cuando hay piezas que no encajan, pero también es bueno ser un poco escéptico porque no todo es lo que parece. Este artículo lo escribí antes de ver la intervención de Fran Mateos en el canal Soldados Digitales de Inmaculada Fernández y he descubierto con asombro que coincidimos en muchas cosas. Artículo de opinión. ¿Son buenos los buenos? El miedo mata a la soberanía humana. Los buenos también quieren controlar. ¿Sería una dictadura contra una dicta blanda? ¿Un orden mundial duro contra otro blando? ¿Podrían servir al mismo amo ambos bandos? El arquitecto controlaba a los dos bandos en Matrix. Trump no fue disidencia controlada, sino descontrolada. ¿Qué ocurre si decidimos ser almas libres y soberanas? Japón pide a China que deje de realizar hisopos anales. Israel lanza un brazalete electrónico para vigilar a sus ciudadanos. El primer hotel espacial tendrá forma de rosquilla a partir de 2025. La humanidad podría contactar con 36 civilizaciones de otros planetas. La industria europea de defensa quiere censurar la discusión sobre ovnis. Microsoft presenta una plataforma para celebrar reuniones mediante hologramas. Sí, como en las películas de ciencia ficción. Comenzamos. Esto es una elucubración mental gratuita y descabellada de un cuerpo insomne, de una mente atormentada por las dudas y de un alma que no se fía ni de su sombra visto lo visto. Así que no me haga mucho caso, porque no voy a dar respuestas sino a plantear preguntas. Y prefiero que me consideren como un viejo loco que como un listillo sabelotodo. En la película Matrix de ciencia ficción, que es la película más filosófica en la historia del cine, después de muchas aventuras, al final se descubre al arquitecto, un programa que equilibra la forma en que está programada la simulación y que controla a los dos bandos desde el anonimato, a los buenos y a los malos, y juega con ellos como muñecos. Algo parecido ocurre en la vida real cuando la élite siempre controla desde la sombra los dos bandos en cualquier disputa, la derecha y la izquierda, los tirios y los troyanos, los rojos y los azules, con el fin de ganar siempre sea cual fuere el resultado. La idea de un mundo irreal al que se lo percibe como real es una alegoría acerca de la alienación denunciada por ciertos postulados filosóficos donde la idea de la Matrix sirve como parábola para ilustrar el concepto de una falsa realidad opresiva y alienadora, descrita en diferentes formas por diferentes filósofos como las filosofías orientales del budismo y el taoísmo, las cuales representan la idea de una falsa realidad enajenadora bajo el nombre de ilusión. Pero a mí me gusta más bien llamarla por su nombre que se llama engaño. Hay dos o tres bandos. Aunque el mundo real es mucho más complejo que una película porque existen innumerables facciones de poder, al final todo se simplifica diciendo que hay dos grandes bloques en guerra soterrada, los patriotas y los globalistas, es decir, los supuestos buenos y los malos malísimos. Otros hablan de arios contra reptiloides, de Cthulhu contra anunnakis, pero es posible que no haya dos bandos sino tres. Los malos, los menos malos y nosotros que somos las semillas estelares y que no deseamos dominar ni controlar a nadie, sino únicamente vivir y dejar vivir. Es decir, que nos dejen vivir en libertad. Bien es cierto que en su día apoyamos a los menos malos para que lucharan contra los muy malos, pero sólo fue una alianza estratégica. Ahora, viendo a los malos en el poder, nos damos cuenta de que no es tan fiero el león como lo pintan y que los malos parecen marionetas de los buenos por la cantidad de errores y torpezas que cometen constantemente, porque les falta la sutileza de los menos malos y se les ve el plumero con facilidad lo que conducirá al fracaso. La traducción sería dos facciones de poder, una que quiere hacer el cambio a lo bestia y la otra que lo quiere hacer con vaselina. Suave que me estás matando como cantó Verónica Castro. O no me mates con tomate, mátame con bacalao, como dijo otra canción. Puestos a elegir no hay dudas. Pero ¿qué ocurre si decidimos ser libres y soberanos y no ser esclavos de nadie? Da escalos fríos pensar que ambos bloques pueden servir al mismo amo, al príncipe de este mundo, haciendo el papel de poli bueno y poli malo. Que ambos pudieran ser el plan A y el plan B por si sale mal el primero. Llevar a las ovejas al mismo redil. Que uno sería una dictadura y el otro sería una dicta holanda. Está claro que son muy pocos los que desean despertar. Que la mayoría desea pasar de una pesadilla a un sueño bonito, pero seguir durmiendo a pesar de todo. Falta de autocrítica. Da mucho que pensar que el llamado gran titán patriota, entre comillas, no haya tenido tiempo en cuatro años de desclasificar ni una sola de las seis mil patentes secuestradas que prometió revelar en su día. Que no haya criticado las inoculaciones. Que se rodeara de bestias del pantano que lo traicionaron. Y que haya seguido manteniendo amistades con multimillonarios sospechosos como el señor Roca. ¿Acaso servía a los mismos amos del mundo? No era disidencia controlada sino descontrolada. Pero quizás no del todo. Al final no tuvo ni siquiera el coraje de revelar la existencia de visitantes de las estrellas como quiso hacer en su día JFK. Sus discursos eran muy brillantes pero estaban llenos de tópicos patriotas que no eran malos pero no decían nada nuevo. Como periodista me las veía y me las deseaba para tratar de encontrar algo sustancioso en sus discursos. Aunque fuera leyendo entre líneas. Pero al final no decía casi nada interesante. Como todos los políticos. Visto lo visto, intuyo que Trump ha perdido la confianza de los militares. Porque intentó hacerles alguna jugarreta según rumores. Está bien hacer América grande otra vez. Pero el resto de los países y de la humanidad también tenemos derecho a ser grandes. Me parece bien que Estados Unidos sea grande. Pero también quiero que España sea grande y lo mismo podrían decir en otros países. Lo que no puede ser es que unos países se hagan grandes a costa de hacer chicos a otros países. La grandeza debe ser para todos los seres humanos. Sin que nadie parasite a nadie ni se aproveche de nadie. Aunque en la historia de la humanidad siempre haya existido una potencia dominante. Pero la gran coalición sigue adelante sin la compañía de Trump. Que ya cumplió su misión parcialmente. Pero parece ser que no del todo. Cuando uno pierde una batalla no basta con echarle la culpa a los demás. Aunque la tengan. Sino que también hay que hacer un examen de conciencia sobre los errores propios. Que se hayan podido cometer. Y en este caso he observado la falta de autocrítica. Confía en el plan. La frase confía en el plan puede ser peligrosa si se interpreta como pasividad. Como quedarse de brazos cruzados a ver si alguien te saca las castañas del fuego. Confiar no es malo. Pero es más importante trabajar para cambiar el mundo. Porque como dice el refrán. A Dios rogando y con el mazo dando. Si cedemos terreno es seguro que lo ocuparán otros. Por lo que es importante que cada uno cree su propia parcela de libertad y soberanía. Ya sabemos que el secreto de la coalición se debe a razones militares. Y Dios me libre de pensar mal de las personas heroicas que se están jugando la vida para traernos la libertad. A quienes siempre estaremos agradecidos. Pero también es inevitable pensar que pudieran existir otras razones para mantener el secreto y no darnos participación a nosotros. Sospecho que los supuestos buenos también tiene ambiciones de control y dominio mundial. Aunque su proyecto sea menos opresivo que el otro. El problema es que las personas despiertas no buscamos el control de nadie sino la libertad. No seguimos a ningún líder sino a nuestro propio ser divino. No queremos ser marionetas de otras personas por muy buenas que nos parezcan. El derecho de nacimiento del ser humano es la libertad y su destino también lo es. Mundialismo. Estamos hablando de un orden mundial duro contra un orden mundial blando pero mundialismo al fin y al cabo. Esto lo he hecho entre interrogantes. Por lo tanto lo voy a repetir entre interrogantes. Estamos hablando de un orden mundial duro contra un orden mundial malo pero mundialismo al fin y al cabo. Está claro que si nos dan a elegir entre dos males elegimos el mal menor. Pero son pocos los que se atreven a elegir el bien mayor que serían la segunda avenida y la Jerusalén celestial del apocalipsis. O las profecías optimistas y liberadoras de otras tradiciones espirituales igual de respetables que las cristianas. Ya sabemos que la política no consiste en elegir el bien sobre el mal sino en escoger el menor de los males sabiendo que la perfección no existe en este mundo. Por eso me da asco la política como persona que aspira a un bien superior como todos los idealistas. Yo no tengo todas las respuestas sino más bien todas las preguntas. Y dejo el tema abierto para que cada uno le dé vueltas a la cabeza igual que yo porque siempre es bueno cuestionarse todo. Un espectador me repetía constantemente que sólo se puede confiar en Dios y quizás lleve razón. Por eso nunca he sido seguidor incondicional de nadie sino más bien cauteloso. No sabemos lo que va a ocurrir pero cabe la posibilidad de que al final se llegue a una síntesis entre la tesis y la antítesis siguiendo la dudosa lógica de Hegel a menos que se produzca una intervención divina directa que no la descarto a pesar de todo. A mi juicio cuesta trabajo ser optimista pero también cuesta trabajo ser pesimista porque la historia enseña que al final se llega a una solución intermedia de compromiso a menos que esto sea una revolución espiritual radical. Cambiamos de tercio. Noticias breves. La humanidad podría contactar con 36 civilizaciones según científicos. ¿Cuántas civilizaciones extraterrestres podrían ser contactadas en nuestra galaxia? 36 probablemente. Esa es la respuesta de un grupo de investigadores de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, liderados por el profesor de astrofísica Christopher Consolais. El equipo de Consolais llegó a esa conclusión tras estudiar cuántos planetas de la Vía Láctea tienen potencial para albergar vida inteligente. Eso partiendo de la suposición de que la vida inteligente se forma en otros planetas de manera similar a como lo hace en la Tierra, dijeron en un estudio publicado en The Astrophysical Journal. La industria europea de defensa quiere censurar la discusión sobre ovnis. En un tuit reciente de la industria de defensa y el espacio de la Comisión Europea afirmaron que comenzarán a tomar medidas enérgicas contra la discusión en línea relacionada con los ovnis y los extraterrestres. Ya estamos otra vez. Tienen la intención de trabajar con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea para aplicar un plan de censura en los próximos meses siguiendo una cultura alarmante de censura en rápido crecimiento. ¿Qué quieren decir? ¿Que nos van a meter en la cárcel por hablar de extraterrestres? Increíble. Revelaciones de ovnis. ¿Has notado que los avistamientos de ovnis han aparecido mucho en las noticias últimamente? Incluso en medio de todos los otros grandes eventos que están sucediendo, la evidencia de objetos misteriosos que vuelan por nuestros cielos. En los viejos tiempos, el gobierno haría todo lo posible para negar que algo extraño estuviera sucediendo en nuestros cielos. Pero en los últimos dos años, los funcionarios del gobierno han comenzado a cambiar de opinión. Y después de décadas de un secreto muy estricto, el gobierno de los Estados Unidos admite ahora abiertamente que existen los ovnis, mientras la Unión Europea quiere dar marcha atrás. El primer hotel espacial tendrá forma de rosquilla. Supongo que servirán rosquillas para el desayuno. La empresa emergente Orbital Assembly Corporation, que busca fomentar el flujo turístico al espacio próximo, así como reducir los efectos nocivos de la ingravidez en la salud humana, ha puesto fecha a su proyecto principal. La estación Voyager, con una capacidad máxima de 400 personas, se construirá a partir del 2025 y estará operativa en dos o tres años, es decir, 2028. Supongo que la colocarán en órbita por debajo del cinturón de los cinturones de Van Allen, porque si los pone dentro se fríe, se fríe no solamente en la cocina, sino que se enfrirían todos sus integrantes. Boeing menciona riesgos en el diseño del avión Airbus más nuevo. Boeing Co. ha expresado su preocupación por el diseño del avión de fuselaje estrecho más nuevo de su archirrival Airbus, el A321XLR, diciendo que un nuevo tipo de tanque de combustible podría presentar riesgos de incendio. Y yo no dudo este análisis, pero también los aviones de Boeing también tienen sus defectos. Y sobre todo el F, el avión de combate más caro del mundo, que es el F-35. Parece que está hecho a tortazos por la cantidad de efectos que le salen. Estados Unidos construye el láser más potente del mundo para desintegrar drones. El ejército de Estados Unidos parece estar desarrollando un arma láser que es un millón de veces más fuerte que cualquier otra que se haya usado antes. En lugar de concentrar un rayo de luz para destruir un objetivo, la nueva arma disparará pulsos cortos, algo así como armas de rayo láser de películas de ciencia ficción, según New Scientist. Sanidad. Israel lanza un brazalete electrónico para vigilar a los ciudadanos. Israel ha lanzado este lunes un programa optativo para el uso de un brazalete electrónico que permite vigilar a los israelíes que regresan a casa del extranjero, de tal forma que no tengan que pasar una cuarentena en un hotel. Los pasajeros entrantes se ven obligados a permanecer dos semanas en hoteles pagados por el gobierno. Japón pide a China que deje de realizar hisopos anales a sus ciudadanos. Tokio ha pedido a Pekín que deje de realizar frotis anales en sus ciudadanos después de quejas de que el procedimiento causa dolor psicológico. Lógico. Algunos japoneses informaron a nuestra embajada en China que se sometieron a pruebas de frotis anales, lo que les causó un gran dolor psicológico, dijo el secretario jefe del gabinete, Katsunobu Kato. Crítica de los epidemiólogos. La Sociedad Española de Epidemiología asegura que hoy por hoy no hay razones epidemiológicas ni éticas que justifiquen la obligatoriedad de la inoculación después de que el parlamento gallego haya aprobado reformar la normativa para imponer multas a aquellos que se nieguen a inyectarse. Nuestras decisiones no son tan conscientes como creemos. Nuestras decisiones de consumo, sean de ropa, artículos de decoración o alimentos, no son tan conscientes como pensamos. Estas tienen un gran componente biológico relacionado con la experiencia sensorial, según la investigadora colombiana María Fernanda Lara. Microsoft dice que los piratas informáticos chinos atacaron a sus grupos. Un grupo de ciberespionaje vinculado a China ha saqueado de forma remota las bandejas de entrada de correo electrónico utilizando fallos recién descubiertos en el software del servidor de correo de Microsoft. Microsoft presenta una plataforma para celebrar reuniones mediante hologramas. La multinacional estadounidense Microsoft presentó este martes Mesh, su propia plataforma de realidad aumentada que permite que las personas que están en lugares distintos se encuentren virtualmente en forma de un holograma con su aspecto físico como en las películas de ciencia ficción. Los fabricantes de chips de Texas se enfrentan a una lenta recuperación de la crisis. Los fabricantes de chips como Samsung Electronics necesitarán un par de semanas para reanudar la producción en Texas después de los cierres causados por el clima severo y los clientes podrían enfrentar efectos colaterales en varios meses. Fontaneros de Estados Unidos se ofrecen como voluntarios para ayudar a un Texas en apuro. Los fontaneros han comenzado a acudir a Texas como voluntarios para ayudar al Estado mientras lucha por recuperarse de una tormenta invernal debilitante que dejó enormes franjas con daños graves y prolongados en las cañerías, ya que reventaron dichas cañerías. El presentador de Sky News critica a la élite de Davos y su esquema de gran reinicio. El presentador de Sky News Australia, Corey Bernardi, acaba de lanzar un lanzallamas a la élite mundial diciéndonos que debemos ser conscientes en entre comillas de cualquier organización con el término mundo en su nombre, en un monólogo que nunca vería la luz el día en la mayoría de los casos. Todas estas autoridades están impulsando una agenda. Es la misma agenda para descarbonizar, desindustrializar y desemponderar al mundo occidental. Bajo la visión del foro, los asistentes a Davos serán propietarios de lo que usted alquilará y créame no será una empresa filantrópica porque concentraría el poder, la autoridad y el dinero en manos de unos pocos, mientras que el resto de nosotros nos convertiríamos en meros vasallos económicos de estos oligarcas. Cierra comilla, opina Corey Bernardi. Libre albedrío. Según Paul Lenda, hay algo llamado libre albedrío. Significa que tenemos soberanía sobre lo que pensamos, decimos y hacemos. Los pensamientos, las palabras y las acciones son los mecanismos mediante los cuales interactuamos, damos forma y creamos la realidad. Todo lo que hacemos se debe a nuestro libre albedrío al iniciar una acción. Sí, incluso cuando pensamos que no lo es. La mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que está de acuerdo con su propia esclavitud. Mira a su alrededor y verá que esto es cierto, especialmente en este momento. La gente acepta ceder sus derechos de una manera sin precedentes. La mayor parte de esto se debe al pensamiento basado en el miedo. El miedo mata a la soberanía. Es una herramienta que se ha utilizado durante mucho tiempo para socavar la soberanía de los seres humanos. Parece que se usa como nunca antes. Nunca ha habido una restricción tan amplia de la libertad de movimiento y de expresión como ahora. Todo esto ocurrió porque los seres humanos acordaron dejar que ocurriera. Es increíble cómo nos hemos dejado comer el terreno. Nada puede violar verdaderamente nuestra soberanía, a menos que lo permitamos. Incluso si estos acuerdos se hicieron debido al engaño utilizado contra las personas, la responsabilidad se detiene en la persona que lo acepta. Es por eso que tener una conciencia expandida es de vital importancia en un mundo como el que existe hoy. Es mucho más fácil cubrirse los ojos con la lana si estás viendo a través de un túnel de realidad estrecho y mirando a través de uno que ha sido diseñado para que puedas mirar a través de él. No hay ninguna persona que tenga autoridad inherente sobre ti, pase lo que pase. En el escenario mundial parece que esto no es así. Y eso se debe a que los seres humanos con el tiempo han cedido su poder. Han permitido el desarrollo de sistemas jerárquicos. De buena gana han permitido que otros se les digan qué hacer, qué no hacer, qué pensar y qué no pensar. El acuerdo voluntario de estos sistemas de control generalmente se hizo por miedo. Hace mucho tiempo hubo un gran olvido. La humanidad fue vulnerable debido a una terrible catástrofe. Los oportunistas entraron al redil y ofrecieron liderazgo y orientación. Desgraciadamente para los seres humanos tenían intenciones y motivos ocultos. Desde entonces se ha jugado el mismo tipo de juego. El caos inicial fue seguido por un regreso al orden. Cuando regresó el pedido tenía un precio excelente. Los seres humanos estarían continuamente de acuerdo en dejar ir un poco o mucho de su soberanía. Lo hicieron porque creían que la alternativa sería mejor. Y metieron la pata. Las creencias basadas en el miedo nos han llevado a donde estamos hoy. Quite la razón para quitarle los derechos y las libertades y lo que queda es una visión de un mundo que ha sido puesto en una prisión. Nada está escrito en piedra, por lo que esto puede ser reverenciado. Para evitar que nos quiten más libertades debemos dejar de aceptarlo. El libre albedrío es la habilidad más poderosa que tienes, así que úsala sabiamente. De lo contrario la libertad que tienes escapará rápidamente y se convertirá en esclavitud. Cuanto más cedas más te quitan. Como la mafia. Ahora es el momento de ser muy conscientes de qué tipo de acuerdos estamos permitiendo que se hagan. Porque las consecuencias podrían ser nefastas. Muchísimas gracias amigos y sean lo más libres que puedan. Gracias.